¡Buenos días, Peguita! Estamos aquí otra vez en Loadout junto al mariquita de Timbrook Mira, ahí está, el negraco ese con barba que se parece a... ¡Hey! ¡Shalud a Timbrook! ¡Hello! ¡Hello, ladies! ¡Moguiz! Estamos todos aquí hoy Gandalfito que está modelando un videojuego que ya saldrá en Steam, gente, va a ser la repoya a comprarlo todos Así me gusta ¡Momento publicitario! ¡Cabicetas Invasión! ¡Compraros una! ¡Que es mi marca! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a liarnos a hostia! Estamos juntos, probé Vamos a liarla Bueno, gente, vais a ver lo que es repartir manteca y no de cacahuete ¡H! ¡Seven! ¡Uh! ¡Soy John Rambo! Mira, mira, mira Me voy pa'l lado, me voy pa'l lado y hostión ¡Mierda, mierda! ¡Me he quedado sin cabeza! ¡Eduardo! ¡Me he quedado sin cabeza! ¡Oh, my God! ¡Su puta madre, tío! ¡Ese va OP! ¡Ese tiene cheto! ¿Tú has visto la mirilla que llevo yo? ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Llevo una mirilla de la parra! ¡Fucking manca! ¡Que nos atacan! ¡Han puesto una metadadora! ¡Muévete pa'l lado! ¡Nuestro! ¡Vamos! ¡Oh, nene! ¡Let's go! ¡Let's go, bitches! ¡No tengo brazo! Necesito vidurria, tú, necesito vida ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tiene uno detrás! ¡Lago el lío, lago el lío! ¡Ah, como corren, eh, Moguiz! ¡Corren como putas! ¡Madre mía, estoy carbonizado, tío! ¡Venga, tío! ¡El del bazooka! ¡Cómo me ese bicho, ¿no? ¡Moguiz! Me van a tocar los huevos, ¿no? Suba arriba, suba arriba ¡Captura, captura, captura! ¡Vamos a ganar esta partida! ¡Oh, my God! ¡Me han quitado la pierna! ¡Estos hijos de puta! ¿Cómo se tira la granada, Moguiz? A la V, creo A la V ¡Salto como un campeón! ¡Oh, que me ha hostiado, tú! Un 4-4 ¡Poker! ¡Poker, face! ¡Mijos! ¡Lo mataste! ¡Cómo salto, eh! ¡Moguiz! Esta gente no sabe contra quién está luchando Me ataca, me ataca, me ataca a los chablis, niño Bueno, 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 la que voy a liar aquí No tengo granadas ¡Me ataca a los chablis! Vete, vete, vete por el punto de él, que estoy llegando ¡Vete, vete por el punto de él, que estoy llegando! ¡Me ataca a los chablis! ¡Me ataca a los chablis! ¡Me ataca a los chablis! ¡Oh! ¡Racha de seis! Por por él New Control Appoints Activated Soy malisimo con la puta Frank Roddy. ¡Oh, Mobis! ¡Mátalos a todos! ¡Once-cinco por el culo! Lo mejor de mi personaje, yo creo, son los puñedazos que metes tú. ¡Mogis, voy detrás tuya! ¡Uuuh! ¡Ambugis, ambugis! No podrán con nosotros. ¡Nos han roto la pierna, men! ¡Me cago en su puta madre! Bueno, Peñida, seguimos aquí. Con mi coleguita Edu. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡14-7! Aquí es mucho de... Cada vez que estás cerca y peña la gente... ¡Pum! A la F, bofetón, al canto. ¿Eh? Una buena torta, que siempre viene bien. Que se vea quien manda. Hay que tener un poquito de autoridad ahí. Venga, va. Control roto. Voy contigo. Voy a ver hasta ahora, niño. ¿Dónde nos mandan, Joe? Ya te he perdido, coño. Estoy subiendo en el pincha coste. Sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Ya verás la que voy a liar aquí arriba. ¡No! 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 Control point. Captured. Two captures remain. New control point. Activated. ¡Let's go! ¡Carabilda! ¿Dónde está el punto, coño? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Troba, voy contigo! Cepilla, cepilla, hay que darle la metralladora, tú. Uff. Vamos, me pegas. 6-8, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a perder? Último, pero no. 1-8, el enemigo tiene 4 capturas restantes. 1-8, activado. Ven, ven, ven. Listo, ven. Según venga le meto el leñazo, eh. Toma, gilipollas. Vámonos, cabrón. Te quito el arma y me voy a cepillar a todos tus compañeros. Tú que lo has matado con el brazo, ¿no? Con el brazo mato mucho, ¿sí? Capture remains. Vámonos, tiros. Vámonos, tiros. Vámonos, tiros. Vámonos. Vámonos, tiros. Vámonos Bueno, gente, aquí acaba esta partidita de hoy Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Vídeo de Loadout Ahí estamos, los putos amos John Rambo, dale danza